Buenos días, y bienvenidos a esta edición de Clima en menos de un minuto, traídos a usted por el clima extremo. Yo soy tu extremo tiempo ahí, la meteoróloga jefe Gabriela Sánchez con su pronóstico del tiempo para el viernes 26 de julio de 2019. La gran noticia de hoy es que estará caliente en el sudoeste y centro de California, así como la humedad de Monzón traerá una continua amenaza de inundación. Hoy en día, el calor extremo permanece a lo largo del sudoeste del desierto y el valle central de California hasta el fin de semana. Este calor, combinado con humedad monoconal, producirá duchas y tormentas, con una amenaza de inundación, a lo largo del sudoeste y la gran cuenca. Existe un ligero riesgo de tormentas severas desde la rueda de Minnesota hacia Michigan Occidental. Algunas tormentas tormentas severas son posibles en partes de Minnesota, el Alto Michigan y Wisconsin, y desde el norte de Nebraska al sureste de Wyoming. Se esperan granizo y vientos dañinos localizados. ¡Gracias!